Gran Misión Transporte Venezuela. Seguimos avanzando. La protección de nuestro pueblo es una prioridad. El Ministerio del Poder Popular para el Transporte se une a la Campaña Nacional de Prevención contra el Coronavirus COVID-19. Recuerda, evita el contacto con personas infectadas. Evita asistir a lugares cerrados o concentraciones en espacios públicos. Si presentas algún síntoma como fiebre, tos o síntomas de resfrío o gripe, acude al centro más cercano habilitado para la atención del coronavirus COVID-19. Cúbrete la boca y la nariz cuando tosas o estornudes usando la zona interna del codo. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente si estás en lugares públicos, después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar. También puedes limpiar tus manos usando gel antibacterial o alcoholado. Limpia y desinfecta objetos, superficies y vehículos constantemente, usando agua jabonosa y luego un paño húmedo con cloro de uso doméstico. Permite la ventilación y entrada de luz solar en áreas y vehículos, pues el virus no resiste temperaturas mayores a 26 grados. Cuida a tus adultos mayores, permaneciendo en sus hogares. Consume bebidas calientes como infusiones, caldos y té u otros a fin de neutralizar el virus. El uso del tapabocas es obligatorio en todos los sistemas de transporte. Es importante que cumplas con las recomendaciones sanitarias establecidas por el Gobierno Nacional en coordinación con la Organización Mundial de la Salud. Gran Misión Transporte Venezuela junto al pueblo. Recuerda, la prevención es la clave. Gran Misión Transporte Venezuela. Seguimos avanzando.